Y la venta de entradas llegó, nosotros habíamos comprado ya entradas para la gente de Bahía Blanca y de la zona y el día, eso lo compramos el día miércoles, el día jueves llegó un comunicado del coprocede que no se podía entrar sin carnet. Bueno, eso fue terrible, lamentablemente nosotros no sabíamos qué hacer porque bueno, era una orden del coprocede y nosotros con Olimpo ya habíamos comprado una entrada, bueno, gracias a Dios se llegó a un acuerdo y bueno, acá estamos esperando partidos sonales. Lamentable, por cierto, porque la gente que espera ver a San Lorenzo Almagro una vez al año, casi la de los pueblos vecinos, aledaños aquí a Bahía, debe sentirse muy triste. Muy triste porque mucha gente no tiene la posibilidad de viajar a Buenos Aires todos los fines de semana o ir una vez al mes porque son mucha plata y bueno, no puede venir. Y lamentablemente hoy la gente nos llamaba, pedía por favor hasta una señora de 70 años y yo, ¿por qué tengo que ir a la tribuna de Olimpo si yo quiero ver a mi San Lorenzo? Y bueno, cosas así que hemos vivido, terrible, lamentablemente porque no tenemos la culpa de pagar consecuencias que haya pasado en un entrenamiento porque no fue ni en una gancha, no fue en una gancha, fue un entrenamiento y estamos pagando culpas ajenas. Mirá, nosotros hoy, te digo más, mis hijos habían cortado papeles, la policía les dejó los papeles afuera. Gracias. 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 Gracias.